Antes de comenzar, queremos aclarar que la entrevista hecha con Juan Carlos Alonso fue a principios de marzo, cuando todavía no se había desatado la crisis del coronavirus con los cierres de frontera y regímenes de cuarentena. Así que es probable que noten que en la charla hablamos con Alonso sobre los rallies de Azores y Canarias, pero como ya todos saben, ambas carreras han sido suspendidas por el COVID-19, así que sabrán entender este pequeño desfasaje de tiempo entre la grabación y la publicación de esta entrevista. Sin más que aclararlo, os dejamos con la nota y esperamos que la disfruten. Estamos comunicados en Motorbox Radio con Juan Carlos Alonso, el campeón europeo del RC2 de 2019, a quien vamos a tenerlo en esta entrevista para charlar sobre lo que será otra nueva temporada en Europa, con muy lindos y nuevos desafíos, por cierto. ¿Cómo te va, Juan? Un gusto recibirte nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Leandro? Un saludo grande para vos y para toda la gente que sigue en Motorbox Radio. Bueno, Juan, imagino que para vos, con el esfuerzo habitual que hacés para seguir corriendo en Europa, debe ser realmente muy lindo poder comenzar este año con este logotipo que hemos visto en tu coche que te identifica como el campeón de 2019. Sí, la verdad que, bueno, ahí hicimos ese, sí, ese logotipo, bueno, es una cosa así como para llevarlo en el auto, que lo hemos entrenado, cuando fuimos un barrio en el zona de Córdoba en diciembre, quedó muy lindo, así que, bueno, eso va a ser una de las cosas que vamos a llevarlo en la campaña del 2020. Estamos muy, muy entusiasmados y, bueno, esperemos que sea todo como siempre, que nos cuento todo lo que podemos para que salgan los cuadranos, y si bien es reducido, es importante, así que, bueno, hemos llegado a un acuerdo con el equipo de Racing Factor y de Portugal para correr uno de los Skoda de ellos. Contame, justamente, ¿cómo llegó esta posibilidad de volver al Skoda? Imagino que un poco el premio del título de 2019 debe haber sido una mano importante, ¿no?, para poder subirte a este auto nuevamente. Sí, es una cosa que, bueno, uno siempre lo anhela, pero sabíamos que, efectivamente, nosotros cuando encarábamos nuestro tetorra con su bicicleta, ahí podíamos llegar para poder encargar una temporada completa. Entonces, bueno, como vos sabés, nosotros tenemos que hacer un uso inteligente de los recursos, llamándoles así, que es lo más escaso que tenemos, y como yo no tengo de sponsor y me hago un montón solo, así que, bueno, había quedado como en un segundo plano la posibilidad de hacer algo con el R5. Pero, bueno, el año pasado, cuando fuimos a correr al Calibaro, nosotros ya lo conocemos, el dueño del equipo corre también en un R5, en el Jalodicio Montegro, y tuvimos un par de charlas con él, después en Chipre también, y él decía que iba a comprar otro a Skoda, estaba corriendo uno solo del equipo, decía que iba a comprar otro y que iba a quedar libre el de él, que le gustaría que nosotros pudiéramos hacer algo y que esto y que lo otro, así que, bueno, noviembre, diciembre, estuvimos trabajando bien con él y con otro equipo también, a los cuales trabajamos con distintos presupuestos para poder avanzar, pero siempre sobre la idea de lo que pudiéramos pagar, así que, bueno, hemos llegado a un acuerdo con ello, y la verdad que estamos muy contentos, no es el Skoda Evo, pero bueno, ya para nosotros es fantástico, un auto 2018 como las carreras, y, bueno, sabemos que la gente del equipo le pone todo, así que estamos muy, muy entusiasmados con ese desafío, hubiera sido más lindos de ir a probar, ellos nos invitaron a correr en el rally de fase y salir en el que fue el que se me ha pasado, pero bueno, no había posibilidad ni de tiempo ni económica de ir a hacerlo, y, bueno, así que vamos a estar directamente con el test de esa semana de la carrera, que ya nos anotamos y demás, como para ir agarrándole un poco la mano al auto, pero lo vamos a ir haciendo de menor a mayor, así que, sin ninguna presión, porque el objetivo grande ya lo conseguimos el año pasado con el campeonato, y lo que queremos hacer ahora es disfrutar, pasarnos bien, y hacer un par de partidos en las grandes ligas. Sin duda, y además, Juan Carlos, volvés un poco a una máquina que te dio muy buenas alegrías allá por 2017, recuerdo el podio en el rally de Argentina, en el TUSCAN, también de Italia, realmente dos competencias en las cuales pudiste probar el coche en condiciones muy exigentes. ¿Qué es lo que notaste del Skoda que más te sorprendió a nivel conductivo o mecánico? El, a ver, yo tengo solamente posibilidad de manejar el Fiesta de la primera evolución, que lo manejé en el 2015, uno del equipo RMG, y después he manejado el Skoda este, el Skoda de Gustavo Saba, uno de los que tenía en ese momento, que fue con el que salimos segundo en el 2017, y después también lo corrimos en San Juan y corrimos con otro Skoda de los lituanos de Pro Racing en el TUSCAN, y había muchísimo en el Skoda de Gustavo. El Skoda era un auto más dócil, si quiere, con respecto a fiesta, como que levantaba mucho la nariz, en ese momento levantaba mucho la nariz, como se venaba, iba viendo el cielo, el patinio nomás, y era un poco más difícil de manejar el auto, y no tenía tanta velocidad final, pero, como te digo, era la primera evolución, el Evo 2, el Fiesta ya parece que se torcionó bastante, y por todo lo que hemos averiguado, o sea, están todos bastante parejos los autos, salvo el Polo, que en este momento todos te dicen que está como un pasito más adelante, pero bueno, nosotros lo que podíamos manejar, y lo que podíamos aspirar era a decir, bueno, vamos con el Skoda, que si bien lo corría hace 3 o 4 años, supongo que no iba a ser tan difícil la adaptación. Me contaba Juan recién que vas a trabajar con Racing Factory, el equipo de Alesio Montero, que a pesar de ser un equipo joven, viene justamente de ganar en FAFE con Armindo Araujo, así que creo que sin dudas es un aliciente para lo que va a ser el arranque de la temporada de Nasores, con el equipo. Sí, sí, eso también, Alesio es una persona apasionada por esto, y así lo estuvimos hablando el año pasado, y me dijo que él estaba atrás de conseguir que Armindo Corchera para él este año, y bueno, el proyecto parece que es mucho más grande, este fin de semana están corriendo con unos UTV, también en el campeonato portugués de Cross Country, es un tipo que le gusta mucho y le gusta hacer las cosas bien. Y bueno, Armindo el fin de semana pasado pudo ganar ahí en el primero del campeonato, y seguramente la segunda está bien en Nasores, en conjunto con el europeo, así que vamos a estar viendo cómo trabajan. Como de su modo, el equipo es nuevo, pero bueno, se van haciendo cosas, y allá se trabaja de otra manera, y bueno, ya tienen los técnicos de Skoda trabajando con ellos, así que creo que va a salir algo bueno como para ir aprendiendo. Sin dudas. Juan, arrancás en Nasores, en Portugal, una carrera que te cae muy bien, que has ganado en los últimos años, y que siempre has estado entre los 15 mejores, lo cual no es poco, teniendo en cuenta que es un evento que siempre reúne una cantidad de escritos muy importantes. Sí, sí, es una carrera que a mí me encanta, particularmente es una carrera muy, muy difícil, muy demandante, y me gusta mucho, tuvimos la suerte de ganarlo en los últimos dos años. Pero bueno, como decimos, en el 2017 nosotros largamos siendo el primer grupo N con el 40, había 37, 38 R5, y bueno, no sé cuánto va a haber este año, porque el campeonato portugués es realmente muy fuerte, y bueno, va a ser realmente un desafío, también con los locales, se anota Moura, se anota Conal, son tipos que conocen mucho la carrera, y conocen mucho el R5, y bueno, lo que queremos saber es cómo nos puede ir disfrutando en esa carrera, que a nosotros también nos gusta mucho. Después vamos a tratar de ir a Canarias, que yo no quiero dejar de correr en Europa sin hacer una carrera en el 40 con el R5, así que nos vamos a ver ese gusto, y estaríamos terminando en Polonia, que es una carrera también muy linda, muy rápida, como para ir cerrando ya lo que es la incursión nuestra en Europa, ya después de este año, ya nos vamos más. Bueno, Canarias sin duda es una competencia que al equipo le queda cerca en términos de logística, y que a vos te va a servir un poco como revancha después de lo que han sido años anteriores, y desde ya Polonia, que es una competencia que para vos también guarda muy buenos recuerdos. Sí, sí, como te digo, bueno, Canarias los últimos dos años nos pudimos terminar por distintos factores del auto, pero es una carrera realmente hermosa, apasionante el lugar, es muy digno, Canarias es una carrera muy linda, es un muy buen asfalto franco, y realmente es muy entretenido poder manejar el auto en asfalto. Me imagino lo que desea llevar los lunes de cinco años, pero bueno, es como te digo, nosotros no terminamos de aprender nunca, ya terminamos de hacer los palotes con el Mitsubishi, y ahora pasamos a hacer palotes de nuevo con el R5, sobre todo en la tierra, pero son los desafíos que nos gustan, y como para ir cerrando una campaña deportiva que ha sido más que exitosa, pero nosotros, poder hacer esas tres carreras, estamos muy muy contentos de poder hacerlo así. Bueno, por último, Juan, me decías hoy que un poco, bueno, el objetivo para este año está enfocado en disfrutar, en aprender de esta nueva experiencia, ¿qué metas te planteaste con respecto a este proyecto? Digo, ¿qué te dejaría satisfecho después de estos tres rallies que te has propuesto con el Skoda? Me gustaría, en lo particular, tratar de meternos entre los diez, en alguna de las tres, sabemos que es dificilísimo, pero bueno, si pudiéramos hacer una cosa así, sería fantástico para nosotros, vamos a ver qué es lo que sale, como te digo, lo que vamos a hacer principalmente es ir a disfrutar, poner otras cosas en prioridad, así que, bueno, pasa por ahí, y como te digo, meternos en alguna de las tres carreras en un top ten, podría ser fantástico, pero no va a ser. Ojalá, perfecto, Juan, entonces bueno, estaremos como siempre siguiéndote de carrera a carrera como hemos hecho el año pasado, así que bueno, desde Motorbox te deseamos entonces toda la suerte en esta nueva campaña, y ya volveremos a estar en contacto seguramente para el Rally de Azores. Bueno, muchísimas gracias Leandro, como siempre, para vos, para toda la gente que te sigue, por difundir lo que hacemos, con un gran, gran esfuerzo, me imagino que este año es muchísimo más pesado que el año pasado, pero bueno, igual que como lo haces vos, las cosas hechas con pasión salen lindas y nunca uno se niega de eso, así que bueno, le vamos a dar para adelante y tratar de dejar la celestin blanca lo más arriba que se pueda. Perfecto, fuerte abrazo, Juan, nos seguimos hablando. Un abrazo grande, saludos. Nos podés leer en www.motorboxradio.com.ar Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, arroba motor guión bajo box, en Facebook, motorbox ARG, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, motorbox radio. SONOS. ÁS EXCERNIBLE INDERSRIBEL CAR exterior que sepa resuelto a través de tu amigos, Si funición sobre el canal de YouTube, y su Meyer. Ajá, POR CARkey a través de YouTube, y si meravillosoasma les search braciro, jajú강,